Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Germán, Super Sayayin, y voy a traerles este video rapidito de, pues pasando la torre espejismo al piso 40, sin más, no nos vamos a complicar mucho, pero, más o menos, necesitarán traer Skylanders de nivel 60, aproximadamente, en el principio, pues lo único que tienen que hacer, pues derribar a estos, todos van a ser iguales, todos los enemigos, y nada más cuando lleguemos contra el último enemigo del piso, pues ese sí nos puede dar un poquito de problemas, pero pues la estrategia también es medio sencilla, ya se las iré explicando cuando lleguemos ahí. Bien, el equipo que traigo, como pueden ver, la verdad no es óptimo, es bastante improvisado, simplemente son Skylanders a los que ya tengo runeados, entonces, aunque tengo otros más óptimos para esta misión, pues no están preparados todavía en cuestión de runas o bien de nivel, entonces, pues para evitarme tener que estarlo subiendo, como creo que tampoco es tan difícil la misión, pues lo vamos a estar pasando así. Bien, para la siguiente ronda voy a cambiar de equipo para dejar que estos descansen un poquito. Bien. Y van a notar la diferencia de cómo este equipo los baja mucho más rápido. Aunque estamos recibiendo mucho daño, pero bueno, miren, sin más. Gente, la votación va interesante, va más o menos pareja, la del episodio pasado que subí. Este de creando comunidad, así que de nuevo quiero invitarlos al Discord, a la página de Facebook. Y pues, ¿qué más? Me gustaría, pues que siga así la actividad en los comentarios. Vamos a atacar a los pequeños, les digo, porque aunque tengan inmunidad, una vez que se la quitemos ya no la van a recuperar así. Y cuando los derribemos, la ventaja que vamos a tener es que el enemigo más grande va a perder resistencia, va a aguantar menos. Bien, entonces acabamos con uno. Bien, sin más, esa es la estrategia, básicamente. Acabas primero con los pequeños y luego te vas a por el jefe. Una vez que haya perdido la defensa. Uf, perdimos a Steel Elf, lo cual nos puede dificultar un poquito las cosas. Pero, yo creo que se puede, yo creo que todavía se puede. Bien, vamos a ver. Bien, como pueden ver ya pierde muchísima más vida. Nos acabamos de quitar la bomba, por suerte, con esta habilidad. Válgame, válgame. Se está poniendo complicadito. Bien, lo bueno, la ventaja es que todavía tenemos al otro equipo con la vida llena. O sea, que aunque este equipo pierda, creo que todavía podemos derrotarlo con el otro. Pero, pues, será cuestión de ver. Atacamos con Enigma para que se activen sus habilidades. Y ahora que está potenciado, atacar con Solu, que es el que más ataque tiene en este equipito. Bien, ya casi le rompemos la armadura. Vamos a tratar de noquearlo primero, antes de atacar con Solu, para que pierda defensa. Y ahora. Bien, sí la tenemos bastante difícil, pero... Aún creo que estamos en buena forma para lograr esto. Lo que queremos es que Solu aguante, que es el que más potencial tiene aquí. Pero le están haciendo muchísimo daño. Igual, pues, ya vieron la estrategia es esa, básicamente. Derrotas a los pequeños y luego te vas a por él. Que luego ya nada más es aguantarle su daño, pero él ya no aguanta tanto. Digo, a diferencia de lo que aguantaba cuando estaban los otros, era prácticamente invencible. Y, como pueden ver, ahí está, ya lo terminamos. Tampoco tienes que traer un equipo tan fuerte, les digo. Más o menos con que tengan algo así. O si tienen algún personaje de agua, pues va a ser todavía mucho más fácil. Bien, vamos a ver qué hay en nuestra cajita de recompensa. La tenemos en la bolsa. 100.000 de oro. 2.000 piedras de deseo. 2 piedras de mejora mediana. Muy buenas. Y una poción roja extra grande. Bien, eso va a ser todo por ahora, chicos. Solamente quería mostrarles cómo pasarlo. Que tienen que derrotar primero a los enemigos pequeños antes de atacarlo a él. Y si pueden llevar un equipo que sea más óptimo, pues mucho mejor. Más o menos ir de nivel 60. Tampoco desperdicien tanto energía. Si ven que a la primera les dan una buena arrastrada, prepárense más para la segunda. No hay que estar insistiendo tanto tampoco. Digo, el evento todavía le quedan algunos días. Se restablecen 4 días. Entonces prepárense bien. Y pues más o menos vayan jugando las que crean que pueden. Tampoco se frustren por no pasar algún piso. Todos tienen algún truquito y más o menos ahí vamos avanzando de a poco a poco. Y bueno, gente, me despido. Espero que les haya gustado. Agradecería un like y más apoyo para esto. Para seguir creciendo la comunidad. En la tienda pueden encontrar fragmentos muy interesantes. Por ejemplo, ayer tenía por 300.000, 8 fragmentos de 3 tip. Así que esténle dando también su ojito todos los días, ¿vale? Bueno, gente, nos vemos.